¡Hola hijitos! ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en mi casa con... ¡Mie! ¡Yay, chum! ¡Hola! ¡Hola! ¡Santi! ¡Hola! Tenemos a unos invitados especiales... ¡Mari! ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? No me contestan... Oye, corta esa parte... ¡Mamá, córrela! Nos visita ayer, cenamos juntos y se quedó toda la noche con nosotros y aquí estamos para salir... ¡Oiga! 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 Aquí tenemos a mi hermano, ¿esa invitaron? ¡Esperikamente! ¡Sorten! ¡¿C�칠ame?! ¡Ah, síguro iré para ir! ¡Las invitas de la ciudad! ¡Hola hijitos! ¿Cómo están? ¡Ah, nos vamos a ir a los niños! ¡Hablidos dios! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Sí, mi hermano también vino ayer a Monterrey de la Ciudad de México! Son las 9 y media de la mañana, nos levantamos un poco tempranito Y vamos a ir a Costco a desayunar y hacer de compras Entonces, ¡nos vamos! ¡Adiós! ¿Qué quieres? ¡Decida! ¡Sigua! ¡Piccleta, chico! ¡Provecho! ¡Ven! 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 Es una almohada para recargar en la pared ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¡Comodo! ¡Ven! 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 No hacemos nada, Santi y yo. Ellos van a ir al estacionamiento a dejarnos las cosas y nosotros entramos. Vamos a pasar a Walmart. ¡Hola! ¿Y Ejun? ¿Qué compraste? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien. ¡Chuc! ¡Chuc! ¡Tori, tori, tori! ¡Chuc! ¡Pale droga! ¡Pale droga! ¡Muy droga! ¡Pale, pali! ¡Rápido! ¡Métanse! ¿Qué se pone! Un oso ¿Qué es? A ver, ¿Y Ejun? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Y esto? ¿Cómo se llama? y esto? stegosaurus stegosaurus muy bien stegosaurus todo mango de chalayo los hombres trabajando en la cocina este es el robot wow este es el robot le damos muchas gracias por estos alimentos buenos a los señores provecho mari ya se va a ir adios a su casa este nos vemos cuando nos vemos otra vez cuando planeas visitarnos otra vez quizá otro fin de semana si adios gracias seguimos viendo si donde vamos fashion drive no ¿ele fera esta? ¿me freely aparece? no no piña xD ¡Hola! hola El personaje es muy bonito y muy bonito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cocó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Aquí es puke ¡Ah! 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 Hola Hola ¿Cómo te llamas? Ketun ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Ketun 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 ¿Qué? Gracias 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 ¡Jongyejun! 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 ¡Mamá, jajan! ¿Cómo estás? ¡Jongyejun! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!